A pesar de que la luna no brille mañana, mirar a igual por solo verte reír es lo que me hace feliz mi alma. Y es verdad que una mirada distinta o algún gesto más frío se clava en mi pecho, paga del desconcierto, pero amor, ahí está la magia. La hora que te veo, niña, ya te echo de menos, no imagino mis heridas si algún día te vas lejos, querría por esto. Si preguntan por mí, no les digas dónde fui.